Muchos de ustedes pensarán que al ver las flores de su spatifilum o lirio de la paz que están cambiando a un color café con unas manchitas que evidentemente en apariencia pueden ser desagradables eso en automático les hace pensar que ustedes algo están haciendo mal que se están excediendo en el riego o que tal vez tiene luz solar directa y por eso la está quemando pero debo decirles que no es así ustedes no están haciendo nada mal al contrario esto es un proceso normal de la planta ¿Qué tal amigas y amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal yo soy su amigo Martin Murillo y estoy muy contento de que ustedes estén viendo este video quiero agradecerle a todos los nuevos suscriptores y a todas las personas que están siguiendo mis redes sociales si tú aún no me sigues en redes sociales aquí abajo te dejo el link para que me sigas además no se te olvide visitar mi página de internet que es www.imaginatoespacio.com un blog de jardinería creado para personas que aman y quieren cuidar a sus plantas también quiero agradecerles porque me permiten entrar hasta sus hogares y juntos aprender de plantas de interior y el día de hoy estoy rodeado de spatifilium o pis lili o cuna de moisés o el nombre que ustedes le quieran llamar porque vamos a responder una pregunta que muchos de ustedes me han hecho aquí en el canal por qué las flores de mi cuna de moisés se ponen de color verde o por qué las flores de mi cuna de moisés le salen unas manchas en color café en este video lo vas a saber pero si su problema es que su planta no está dando flores pues tienen que visitar el video que aquí arriba les dejaré donde les cuento por qué es que la cuna de moisés no florece ahí les doy tips y sugerencias para estimularla a su floración primero tenemos que entender que la flor del spatifilium no es esta hoja de color blanco la verdadera flor del spatifilium es ese ápice que está en el centro el cual está rodeado por esta hoja color blanco esta hoja color blanco es una hoja modificada que después cuando la verdadera flor ha madurado y polinizado empezará a cambiar a un tono verdoso o en algunos casos empezarán a aparecer manchas de color café pero esto es porque la flor verdadera está envejeciendo entonces a esta forma de la flor se le llama espata a ese único pétalo que tiene y de ahí también proviene el nombre spatifilium si ustedes observan a detalle la flor verdadera tiene unas bolitas o puntitos que son las semillas de spatifilium con las cuales podemos reproducir a nuestra planta pero si ustedes no quieren tener ahora a esta flor con esas manchas de color café les voy a decir que es lo que tienen que hacer imaginando que ustedes no quieren ver a esta flor en este tono café porque les parece desagradable pues lo que vamos a hacer será cortar a nuestra flor entonces miren teniendo aquí a nuestra flor la pueden observar como está esa mancha que evidentemente ya les dije que es de una mancha natural lo que haré será cortar la flor aquí al ras donde inicia el tallo miren alcanzan a ver aquí justo aquí van a hacer el corte necesitan unas tijeras filosas para que sea un corte limpio ustedes me podrán decir oye pero por qué no cortamos a la flor desde donde inicia el tallo eso no lo hago amigos porque si ustedes notan ese tallo todavía está carnoso porque en su interior tiene agua y nutrientes entonces lo que haré será esperar a que ese tallo se seque por completo porque de esa manera me aseguro que esa agua y nutrientes regresaron a la planta ella los captó y de esa manera no se los quito y si ustedes no quieren cortar a la flor lo que podrán hacer será esperar a que esta se seque completamente miren como este caso observan cómo está ahora este tallo este tallo está seco y la flor o ese pétalo blanco ya están completamente secos porque ya no hay nutrientes y agua en su interior ya regresaron a la planta entonces ahora sí podré cortarlos desde donde inicia este tallo el ciclo de vida de una flor del spatifilum dependerá mucho de las condiciones climatológicas de la región donde tú vives pero en promedio tendrá un ciclo de vida de dos meses dos meses y medio para que ella pueda después cambiar a este tono les recuerdo que en algunos casos podría aparecer el color verdoso que después cambiará a ese tono café como en este caso o en otros casos empezará a ocurrir el cambio directamente a color café hasta ponerse de este tono completamente a muchos les puede parecer un poco tardado que su flor no abra tan rápido debo decirles que para que una flor abra aproximadamente le llevará un mes para abrir después de cortar a sus flores de spatifilum les sugiero que no las tiren a la basura porque recuerden que en este ápice hay cientos de semillas que después se pueden convertir en una espectacular planta si ustedes quieren saber cómo podemos lograr eso pues déjenmelo aquí en los comentarios y les enseño cómo pueden germinar estas semillas y así tener muchas plantas de spatifilum y ya que estamos limpiando el follaje de nuestra planta aprovecharé también para limpiar las hojas de mi cuna de Moisés pero les daré un super tip para que tengan unas hojas muy brillantes y siempre bonitas aquí tengo cerveza clara que es una cerveza que ya había dejado atemperar y tengo aquí ese trapito únicamente mojo con cerveza el trapito retiro el exceso de cerveza y con este trapito húmedo es con lo que vamos a limpiar a nuestra hoja miren cómo está la hoja pues tiene polvo que se va acumulando con el paso de los días pero miren ustedes únicamente van a limpiarla háganlo con cuidado porque no queremos romper a la hoja la limpian muy bien esperan que se seque y ahorita verán la magia también quiero recordarles que ya tenemos tienda oficial del canal abajo de este video y de todos los videos podrás encontrar la gran variedad de artículos que tenemos para ustedes y no importa en qué parte del mundo vivas porque hacemos envíos internacionales y este es el resultado de usar cerveza miren amigos ¿a poco no le da un toque brillante a nuestras hojas? además de que con esto también le quitamos el polvo esto lo pueden aplicar a sus hojas de gómero también a sus hojas elegante a sus filodendron y la cuna de Moisés evidentemente y bien amigos así es como llegamos al final de este video muchas gracias porque se quedaron conmigo acompañándome quiero agradecerle nuevamente a todos los nuevos suscriptores que están siguiendo mi contenido y también quiero decirles que si ustedes tienen alguna duda o algún comentario que me quieran hacer ya saben que aquí abajo lo pueden dejar que yo con mucho gusto les responderé en cuanto puedo hacerlo yo soy su amigo Martín Murillo y me dio mucho gusto de tenerlos en este video conmigo nos vemos muy pronto amigos me despido de ustedes no sin antes mandarle a todos un fuerte abrazo cuídense mucho amigos bye bye chau 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 ¡Gracias!